Andate no pretendas No quiero que me pidas perdón Que mucho mal me has hecho Tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno Te burlaste de mí No llores que ya es tarde No ves que estoy enfermo Y prefiero morirme A tener que vivir No mojes tus pupilas Que todo será inútil No ves que mi destino Se derrumbó por ti Si cuando te di todo Lo más que pude darte Me dejaste por otro Urlándote de mí Tendrás toda tu vida Que recordar tu infamia Tendrás toda tu vida Que recordar mi amor Y yo no podré nunca Borrar lo que me has hecho Con todo mi despecho Te tengo compasión Y yo no podré nunca Borrar lo que me has hecho Con todo mi despecho Te tengo compasión Y yo no podré nunca ¡P겠다! ¡Gracias! Gracias por ver el video.